Hola, soy Anahu y me vais a conocer mejor con las 20 de OT 2020. Yo de pequeña quería ser o panadera o trabajadora de una tienda de chuches porque me encantaba el pan y me encantaban las chuches. Y yo decía, ya está, pues si trabajo en algún sitio de estos, pues tendré de esto que me encanta todos los días, básicamente. Tres trabajos que me gustaría hacer si no me dedicara a la música, pues probablemente sería mi trabajo actual, que soy diseñadora gráfica. Como segunda opción estaría publicidad, que fue lo que realmente estudié antes de diseño gráfico. Y como tercera, no tengo ni idea, pues panadera. Que me encanta el pan. Hashtag intensita, no lo sé. Es que soy cáncer, los cánceres somos muy intensos. Si pudiera cenar con un personaje histórico, venga va, vamos a ponernos creativos. Sería con Dalí, que este hombre estaba muy ido de la olla, algo interesante tendría que contar este señor. ¿Qué cenaríamos? Pues yo que sé, unos calzots, que son de su tierra. Y, aunque cual para cenar no es lo mejor. ¿Y de qué hablaríamos? Pues no sé, de sus movidas. A mí me interesa mucho saber en qué se le pasaba por la cabeza a este señor, para hacer lo que hacía, no sé, creatividad pura. Vale. Uno de los objetos raros que guardo es una nuez que tiene tres aperturas. Porque me lo dio mi abuela, porque me dijo que daba suerte. Tres de mis clases famosos. Ewa McGregor, por Dios, este señor me vuelve loca. Cillian Murphy, no sé si habéis visto Peaky Blinders, pero bueno, ya me diréis. Y... Y... Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Vale. Si mi vida fuera una serie, yo creo que sería Cómo conocí a vuestra madre. Porque tiene un poco de todo. Tiene drama, tiene risa, tiene amor, tiene imbecilidad. Y si fuera una peli, yo creo que sería Big Feast. Porque tiene también un poco de fantasía, un poco de tontuna así guay de nene. Que a mí me encanta. Después de estar 100 años congelada, supongo que mi pregunta sería práctica de ¿Qué cojones ha pasado? Y la siguiente sería ¿En qué puñetero año estamos? ¿No? ¿Soy Walt Disney? A ver, una canción que me podría definir bien ahora mismo. No sé si podríamos basarlo en la letra o en el tipo de música. Pero, por ejemplo, puedo decir una que me encanta. Que igual eso define, pues, igual no mi personalidad, pero sí lo que me gusta. Que sería You've got the love de Florence and the Machine. Adjetivos. Yo creo que sería impulsiva, risueña y un poco loca. La que más me gusta es mi peca. Pero me da miedo mi peca porque cada año se hace más grande. Y la he heredado de mi abuelo y mi abuelo ahora mismo tiene casi un cojín. Es que es como una lenteja enorme. Pero sí, me gusta mucho. Así. Es que se está riendo. Pobre. Yayo, no lo veas esto. Vale. Y la que menos, pues, no sé, mis uñas. Es que todo el mundo va ahora con uñas de gel y todos son maravillosos. Y yo tengo de dos morcilla y uñas feísimas. Pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Qué moda o tendencia me gustaría que volviera? Ostras, me encantaría que volviera. Bueno, aunque creo que está volviendo ya todo el tema de ese tentero así, ropicas anchas. Bueno, es que ya está esto. Que digo, nada, pues ya está. Mis sueños he hecho realidad. Podría llegar a hacer una conferencia de 40 minutos sobre eructos, pedos y caca. ¿Por qué? No me preguntéis por qué. Pero me rodeo de gente que al parecer este tema le parece súper interesante, súper controvertido y súper amplio. Y yo creo que ya me he metido tanto en el tema con mis amigos que yo creo que daría para una de 40 e incluso de más. Ostras, en mitad del campo sin ningún tipo de conexión viable. En mitad de, no sé, un monte de Aragón o en mitad de la Toscana italiana, no tengo ni idea. Pero poco accesible, lejos y sin mucha conexión. Lo más increíble que he hecho. In situ, en el momento en sí, solo lo vio mi exnovio, pobrecito de él, que fue que me tiré de puenting, o sea, hice puenting yo sola. Es decir, que íbamos él y yo a hacer puenting y solo estaba para acompañarnos el señor que ponía las cuerdas. Y él se tiró primero y yo le hice el vídeo de, ¡ay, qué bien, qué bien lo has hecho! ¡Jo, qué miedo! Y yo lo grabé, pero luego, claro, él estaba abajo esperando y el señor de las cuerdas me dijo, venga, ahora te toca a ti. Y yo dije, ¿y a mí quién me graba? Y me dijo, el señor de la cuerda, yo te veo muy decidida. Si te grabo yo, te tiras sola y dije, venga. Y me tiré. Pero no va a salir jamás a la luz este vídeo, que lo sepáis. A un fail que ahora mismo me acuerdo y que en su momento lo pasé bastante mal. Pero estaba en mi casa, súper pillada, viendo la tele y pues como toda persona normal y humana, pues estaba tan entretenida que no me estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo. Me estaba sacando un boco de la nariz y de repente me encuentro al que entonces era mi novio por ahí, que llevaba como de la lejanía, mirándome durante 30 segundos, rollo, ¿pero qué haces para allá? Y yo no me di cuenta como al rato y estaba ahí como... Mi tema de conversación favorito es, como ya he dicho anteriormente, un tema muy recorrente entre amigos míos que es los eructos, la caca y los pedos. Nos encanta. La gente cuando me ve lo que piensa de mí que no es cierto es que soy borde, pero porque pongo cara muy seria cuando estoy normal. O sea, mi cara de normal, en plan de in situ, de mirarme y yo estar pensando en todo y en nada, es como algo así. La gente me mira y me dice, le caigo mal o, guau, qué imbécil. Y yo estoy como, y yo debo estar pensando en gatitos o en caca y no, realmente estoy como, ¿sabes? Pero no, de verdad, soy maja, ¿eh? Mi superpoder yo creo que sería volar porque siempre me ha encantado. Yo de pequeña me acuerdo que me encantaba nadar y lo sentía como, guau, estoy invitada a la nada, qué guay sería hacerlo esto rollo fuera e ir a sitios de verdad. No sé, molaría un montón. Un miedo irracional que tengo a algo, completamente irracional, ¿eh? A las arañas. Pero es que a mí son... Las... no, las... no, es que no puedo. El momento más triste y como definición de triste es cuando yo estaba viviendo en Zaragoza durante la carrera y yo sabía que mi gata estaba muy, muy, muy mayor, muy, muy, muy mayor, muy, muy mayor. Creo que tenía 16 años mi gata, o sea, un gato de 16 años, es un huevo. Y yo sabía que le quedaba muy poquito y yo estaba en Zaragoza y mi gata estaba en Alcañiz, en mi pueblo. Y mis abuelos me llamaron a mis padres diciéndome, le queda muy poquito. Y fui corriendo a Alcañiz. Mi emoji favorito yo creo que sería el de la cara al revés, sonriente. A ver, espera. No. El emoji girado. Bueno, pues eso ha sido todo, amigos. Espero que nos veamos pronto y si no, pues... Besito.